El presidente AMLO expone a la pseudo periodista Carmen Aristegui, en donde confirma que en una presentación en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, la pseudo periodista se burló de AMLO, ya que les comentó a los estudiantes que Claudia es una subordinada del presidente, poniendo el peor de los ejemplos. Vaya, se ve que no supera que le quitaran su chayote. Que si yo decía, muu, ella también decía, muu.